Esta será nuestra Aunque las flores Huelen igual de bien En todos los países En el mundo Hay 7.000 formas distintas Para nombrarlas ¡Hola chicos! Bienvenidos al segundo tutorial de teatro Hoy hablaremos de la vocalización La vocalización no solo es importante En el teatro También lo es para nuestra vida cotidiana Para poder comunicarnos Y que se nos entienda con total claridad Vamos a realizar la lectura de un texto Que aparecerá en mitad de la pantalla Con la ayuda de nuestro lápiz Para ello Vamos a colocar el lápiz De manera horizontal Y vamos a sujetarlo con los dientes Hay dos maneras de realizar este ejercicio O bien situando el lápiz En la parte más atrás de la boca En la zona de los premolares Así De manera que la boca quedaría más abierta O un poquito más hacia adelante Que es como vamos a realizar nuestra actividad Así Cuando coloquemos el lápiz En la zona más delantera Vamos a intentar que ni la lengua Ni los labios rocen el lápiz ¿Por qué? Porque al colocar un elemento en la boca Tanto la lengua como los músculos faciales Están en tensión Y por lo tanto tienen que forzarse muchísimo más Para que nuestra adicción sea mejor ¿Qué ocurre cuando hacemos este ejercicio? Y de repente quitamos el elemento Y liberamos toda esta zona Pues que nuestros músculos están más relajados Por lo tanto nuestra vocalización Será muchísimo más perfecta Y muchísimo más fluida Llegó el turno de practicar Esa luz Ese juego que devora Este mensaje gris Este mensaje gris que nos rodea Lira sin curso ya Lubricatea Ese beso del mar Que golpea Este alacrán Que en el quecho mora Son guirnaldas de amor Cama de rilos Doña sin sueño Sueño tu presencia Entre las ruinas Del recho morido Y aunque busco La cúmula de brudencia Me da tu corazón Valle tendido Con cicuta evasión De amarga ciencia Esta luz Este fuego que devora Este paisaje gris Que me rodea Este dolor Por una sola idea Esta angustia De cielo Mundo Y hora Este llanto De sangre Que decora Lira Sin pulso ya Lubricatea Este peso del mar Que me golpea Este alacrán Que en mi pecho mora Son guirnaldas de amor Cama de herido Donde sin sueño Sueño tu presencia Entre las ruinas De mi pecho Y aunque busco Busco la cumbre de prudencia Me da tu corazón Valle tendido Con cicuta y pasión De amarga ciencia Es importante Que no hagáis esto Este gesto A la hora de hablar ¿Por qué? Porque produce Tensión en el cuello Que puede provocar dolores Y además Irritáis las cuerdas vocales Bueno chicos Y como siempre os digo Lo mejor es practicar Podéis hacerlo Frente a un espejo Podéis grabaros con vuestro móvil Para así corregir vuestros errores Y siempre practicar Con tu familia O amigos más cercanos Existen otros ejercicios Para la vocalización Como por ejemplo Trabajar con trabalenguas No solo será divertido Sino que además Podréis entrenar Vuestras cuerdas vocales Hacer lectura silábica Es decir Se trata de separar La palabra por sílabas Y pronunciarla Sabiendo de manera Exagerada la boca Pronunciar todas las vocales Hacerlo en principio Cortito Y luego Alarga toda la vocal Y hacer escala Es decir Mide tu volumen Y cambia la escala De agudo A grave Nos vemos En el siguiente tutorial ¡Gracias!